Daniela Castro Daniela Castro sin duda alguna es una de las figuras del espectáculo más icónicas. Por esta misma razón nos preguntamos ¿por qué no regresa a las telenovelas? Parece ser que la actriz tiene muy en claro este motivo y ahora es su hija mayor, quien revela qué hay detrás de esta decisión. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder, ¡bienvenidos! La última vez que pudimos ver a Daniela Castro en un melodrama fue en el 2017 en la producción llamada Me Declaro Culpable. Daniela tuvo su debut en 1988 y de ahí se han sumado tantísimos melodramas que nunca acabaríamos de contarlos. Para el 2019 llegó un rumor de que ella probablemente participaría en la producción Soltero con Hijas, pero después nos enteramos que ella declinó la invitación del productor Juan Osorio, porque su agenda no empataba con la de la producción. Fue precisamente en medio de esta ausencia que Daniela Castro vivió uno de los momentos más escandalosos de toda su vida. En septiembre del 2018 ella fue acusada de llevarse piezas de ropa de una tienda departamental sin pagar. Estas tenían un valor aproximado de 800 dólares. La Fiscalía de la Ciudad de San Antonio, Texas, tomó la decisión de no proceder en contra del artista, debido a que no tenían suficiente evidencia y tampoco se tenía una forma de probar que efectivamente Daniela Castro había querido llevarse esa ropa con la intención de no pagarla. Ya van casi cuatro años de su aparente retiro definitivo de las telenovelas, por lo que muchos de nosotros nos seguimos preguntando ¿qué ha sido de ella? ¿a qué se dedica? ¿Cuándo regresará a la televisión? Su hija mayor Daniela Ordaz fue la encargada de responder estas preguntas a través de una pequeña entrevista para el programa Todo para la Mujer. Daniela Ordaz dijo que su mamá está dedicándose a otras cosas. Con esto literalmente nos dejó en la misma. La nueva incógnita es ¿cuáles son esas actividades? Que Daniela Castro prefiere por encima de la televisión. Daniela Ordaz nos cayó la boca a todos asegurando que su mamá se está dedicando a cuidar a su familia. Ella está dedicada a sus hijos y a su esposo, por lo que en estos momentos está muy feliz. Daniela Castro está casada con Gustavo Díaz Ordaz III desde 1999. Y si te suena el nombre es porque efectivamente él es nieto del expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz. Además de Daniela, ellos también son papás de Alexa y Gustavo Jr., de 15 y 8 años respectivamente. De los tres, Daniela es la que ha seguido los pasos de su famosa mamá. La joven actualmente es parte del elenco de la telenovela de Juan Osorio que le pasa a mi familia. En esta misma entrevista ella admitió que a pesar de que su mamá está totalmente alejada de los foros de televisión, ella cuenta con todo su apoyo asegurando, Mi mamá me apoya, me aconseja y me da su opinión claramente. El mejor consejo que me ha dado es sé feliz y disfrútalo. Daniela Castro viene de una familia de tantos artistas. Ella es hija del cantante, músico y compositor, Javier Castro Muñoz, con quien pudo realizar varias giras y conciertos, al lado de sus tíos Benito o Alberto, Jorge y Arturo Castro, mejor conocidos como los hermanos Castro. Ella también es prima de la actriz y cantante, Romina Castro. Daniela en 1986 debutó en la serie juvenil Cachón Cachón Rarra. Para el 88 ella actuó en su primera telenovela que fue Nuevo Amanecer. Para el 89 ella estaba coprotagonizando la telenovela Mi Segunda Madre. Y ese mismo año se integró también como coprotagonista en la telenovela Avalada por un Amor. Para 1991 ella obtuvo su primer papel protagónico. Con cadenas de amargura ella ganó demasiada fama. Y después de esta ella anunció su primer retiro. En este tiempo de descanso, ella se dedicó a estudiar música con su papá. Para 1996 ella regresa a las pantallas con Cañaveral de Pasiones. Una producción que también le dio un tremendo impulso como actriz. De hecho, por este desempeño actoral, la actriz ganó el premio TV y novelas a Mejor Actriz. Protagónica del año 1996. Se puede decir que Daniela hacía una nueva telenovela cada año. De repente anunciaba su retiro, diciendo que quería dedicarse de lleno a ser mamá. Pero al poco tiempo, el amor por las pantallas la obligaba a seguir compartiendo el gran talento que tiene. Por eso en esta ocasión esperemos que este retiro simplemente sea temporal. Que por supuesto es muy bueno que le esté dedicando mucho tiempo a su familia. Pero oye, nosotros los fanáticos también la extrañamos. Es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, yo quiero saber tu opinión. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Si quieres seguir viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.